¡Hola! Soy Giancarlo Josefino, el científico que le gusta trabajar en laboratorios para crear la fórmula de la inmortalidad. Estoy trabajando en ello y tenemos dos elementos químicos con los que estoy trabajando muy esenciales. Por aquí esto amarillo es el sulfato nitrológico de sulfuro de oxígeno de O3, 3, 4, O, O, H, E, P, 3, O, dióxido, Venecio. Y esto lo quiero mezclar yo con esto marrón que tenemos aquí. Esto marrón que tenemos aquí son heces, 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 y vamos a testarlo con mi gato, ¿vale? Vamos a mezclar estos dos líquidos y va a quedar una cosa buenísima, ¿vale? Vale, esto lo echamos por aquí. ¡Ay, oh! ¡Qué buena pinta, eh! Y esto... Esto, pues... Y... ¡Shh! ¡Eh! ¡NianCat! ¡NianCat! ¡Pruéba! ¡Pruébate! ¡Pruéba un poco de esto! ¡Pruéba, prueba! ¡Pruéba! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Alto, policía! Este vídeo queda denunciado por el uso de NianCat en 2021. Por favor, retírelo inmediatamente. ¡Alto, FDI! Estás utilizando lo Kendo en 2021. Quedas denunciado. Por favor, retire las armas. Preguntita. Cuando os hablan de prueba de experimentos en un laboratorio. Hemos probado en un laboratorio. ¿Qué se os viene a la mente? ¿Se os viene un ratoncillo? ¿Un ratón de indias? ¿Una ratita a la que se le hacen pruebas, no? Yo creo que es lo que se nos viene. Quizás un conejo. Quizás desde hace una semana os se os venga a la cabeza el conejo Ralph. Si no sabéis quién es el conejo Ralph, lo vamos a videoreaccionar ahora mismo y vamos a exponer un poquito unas ideas y el problema con el concepto de vídeo que os trae este cortometraje. Que está muy bien hecho y que de verdad expone un problema, que es hacer experimentos con animales y torturarlos. Quiero dejar clara mi postura, que no me gusta que se experimente con animales, pero como todo, pues tiene problemas que me gustaría comentar con vosotros, ¿vale? Venga, vamos a darle al lío. Vamos a darle. Vamos, vamos. ¿Dónde están los cascos? A ver, no funcionan los subtítulos en español, entonces van a estar en inglés, pero bueno, os traduzco más o menos, ¿vale? Vamos a ir parándolo y tal, no os preocupéis, ¿vale? ¿Listos? Vale, estamos grabando, ¿no? Le cuesta, ¿no? Le cuesta dar al... A ver. Su nombre es Ralph. Es un conejo, como puedes ver. Está ciego de un ojo, está como tuento, ¿no? No escucho nada del otro, de la unora de las orejas. Está un poco feo, por lo que puedo ver. No escucho una mierda, me está diciendo. Y está un poco impactado, ¿no? Está un poco jugando su vida, ¿no? A ver. Yo tengo mi pelaje... Pelaje depilado, por decir así. Y tengo químicos que me han quemado, básicamente. Que le duele al lavarse los dientes, porque está jodido, ¿no? Entre otras cosas, en la boca está jodido. Se rasca por todos lados, ¿vale? No es un conejo especial, sino que es un tester. Como toda su familia, básicamente. Está bien, se ve un ángulo, ¿no? Bueno, qué feliz, ¿no? Dice. Es chungo, ¿eh? El chungo es... ¡Oh! Claro. Tiene a cabo... Estamos hablando... De que su trabajo es ser... Un conejillo de India, ¿no? Un conejillo con el que prueban, ¿no? Mira, joder. Todos los conejos de pruebas, ¿no? No quiero morir. No quiero morir. ¡Hostias! ¡Hostias! Ciego del otro ojo, ¿no? Intuimos que ciego del otro ojo. La irritación por detrás, ¿no? Algo que le han hecho ahí en la espalda, ¿no? Está jodido, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Si eres aprensivo, este vídeo... Complicado, ¿eh? Tantos productos, ¿no? Dice, de limpieza, de maquillaje, champús... Que son testeados en animales para que los humanos, pues, tengan ahí sus productos con sus novedades químicas, ¿no? Básicamente... Si no le hace daño, significa que la prueba ha ido bien, pero, obviamente, pues anteriormente, pues ha habido un poco de sufrimiento, ¿no? Un poco. Un poco. ¡Ojo! A ver, los animales no deberían sufrir y morir en el nombre de la belleza, ¿vale? Champús, cosméticos, tantas cosas, ¿vale? Vale, bueno, ayuda a la humanidad, no sé qué... Bueno, sí, un proyecto, ¿no? Que... Save for Ralph, ya está. Es de los derechos de los animales, sociedad internacional... Bueno, esto ya es otro tema que ya viene aparte, ¿vale? Pues nada, es durillo, ¿eh? Si eres aprehensivo... A ver, no es un animal de verdad, es un... Esto que hemos visto es un cortometraje animado, no es real. Hay animales que están así, ¿vale? Que están ciegos, sordos, irritados... Vamos, hasta que los matan, básicamente, ¿no? Y todos los días, pues, le hacen pruebas y... Sabéis, ¿no? Y, bueno, de aquí viene el tema, ¿no? De probar en laboratorios con animales cosas para ver si los humanos... ¿Qué tal les sentaría? Esto es algo que, queramos que no, está muy a la orden del día. Y, bueno, pues, obviamente, pues hay asociaciones y laboratorios que son Cruelty Freel, ¿no? Que tienen su loguito. Hay logos de Cruelty Freel, que hay algunos que son de verdad y otros que son de mentira. Es una cosa loca que yo vi por ahí. O sea, hay empresas que inventan el logo del Cruelty Freel para decir que son... Que no hacen daño a los animales, pero en realidad sí que lo hacen porque están poniendo un logo falso. Eso es otro tema, eso es, yo creo que un poco estafa. Marketing también, ¿no? Dices, ah, yo soy Cruelty Freel, pues ya vendo más, ¿no? Pero en realidad por detrás a veces hay más torturas que en cualquier otro. Si la idea de no... de probar en laboratorios cosas en no animales implica que habría que probarlo en algo que no fuese animales, al menos que no fuesen animales no racionales. No sé si me pilláis por dónde va. Aquí es donde quiero dedicar yo mi problema y la solución que podemos buscar. Es un tema complicado, ¿eh? Porque, claro, estamos diciendo que para evitar probar con animales se debería probar con humanos. La historia nos dice que probar con humanos ha ido mal, ¿no? Yo creo que probar con humanos ha sido uno de los errores de la sociedad. Ojo, quiero hacer un inciso, ¿vale? No quiero que se me malinterprete con las palabras que voy a decir, pero quiero comentar que si ahora nos quejamos del maltrato animal en las pruebas de laboratorios, hace 100 años se experimentaba con humanos, ¿eh? Por la vía racista. Y está mal. Y sabemos que está mal. En su momento se llegó a la conclusión de que obligar a personas a torturarlas hasta matarlas también estaba mal. Lo digo por estas personas que todavía tienen pensamientos de un alemán que un día se levantó y gobernó y dijo Pues mira, voy a llevar a un campo de personas aquí a sufrir y a morir y a hacerles pruebas, ¿vale? Totalmente repulsivo. Pero bueno, yo creo que por lo general las personas hemos aprendido de eso y creo que hay un alto porcentaje de la población que sabe que el genocidio está mal. Claro, hecho este inciso podemos continuar al resto del vídeo, ¿vale? Era un inciso, necesitaba hacerlo. Pero bueno, hicieron un montón de experimentos. Entonces, es que el genocidio judío, básicamente, ¿no? Que los nazis, pues, hacían experimentos con los judíos, luego los mataban porque ese era el final, o sea, no había otra. Pero mientras tanto hacían sus pruebas científicas para, en pos de la ciencia, hacer avances. Se crearon muchos experimentos científicos moralmente reprobables, moralmente asquerosos, clarísimamente asquerosos. Pero, bueno, que muy útiles para lo que es el avance tecnológico y científico, al fin y al cabo, ¿no? Incluso existe el debate muy científico de, ¿es coherente usar los avances científicos producidos en masacres y torturas? O, ya que está pasado ahí, ya no hay nada que lo evite, ya lo hacemos y ya, ya. ¿A ti qué te parece utilizar esos avances científicos? ¿Te parece correcto o no te parece correcto? Yo quiero que me lo pongas. El mal está hecho, pero es un mal muy reprobable. Pues aunque no hablemos de lo mismo, aunque esto sea a otros niveles, con los animales, también se está haciendo, y esto es histórico, ¿no? Esto de siempre a los animales se lo han utilizado como conejillos de indias, de ahí viene la expresión. Pero nos han generado ciertos avances, ciertos avances grandes. Entonces, bueno, ahora mismo estamos vacunándonos a tope, eso han sido pruebas en laboratorios que antes de probar en humanos, han probado en animales. Es un hecho, tenéis que tenerlo claro con ratones como Ralph, ¿vale? Sin embargo, claramente, a no ser que seas un antivacunas, piensas que la vacuna es buena, ¿no? La vacuna, al fin y al cabo, nos va a salvar de una pandemia, ¿no? Nos va a terminar con una lacra, una mierda, que llevamos un año y va a ser un poco más. Pues han sido un poco crueltis, ¿eh? Han sido crueltis, han sido crueltis. El problema de los animales, bueno, si no investigamos con animales, pues decimos, investigamos con humanos. Los humanos, siempre que se ha investigado con humanos, ha sido forzado, no ha sido voluntario, ha sido, pues ya como hemos contado anteriormente. La forma de solucionarlo, que sea voluntario. Pero que sea voluntario, ya sabemos, tiene que tener un coste, ¿no? Un sueldo. Quiero ser un tester, un tester, pero no un beta tester de videojuegos. No, no, yo quiero ser un tester de productos científicos, laboratorio. Con tu salario, todo regulado, porque si no lo regulas, pues al fin y al cabo, pues sí que va a haber un poquito de obligatoriedad no consentida mala. Bueno, pues voy a probar esto, a ver qué tal está. Vale, pero que un trabajo esté regulado, que tengas tu sueldo, tus mil, mil quinientos euros que sea, por un trabajo que en realidad ni siquiera requiere estudios ni nada. Es un trabajo como para todo el mundo. ¿De verdad sería algo que fuese de verdad voluntario? Que la gente dijese, quiero ser tester. Y no lo hiciese claro porque tengo necesidades. Porque esto es como la prostitución. Es un tema aparte, ¿no? Inciso, ¿no? La prostitución. ¿Cuántas personas de verdad tienen vocación para ello? ¿Qué porcentaje? Muy mínimo, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya la mitad es trata de blanca. Si luego ya de lo restante que queda ya también te lo hacen por obligación, aunque no sea una obligación real, sino una obligación de necesidad, porque les hace falta el dinero. ¿Qué nos queda? ¿Qué porcentaje nos queda? De verdad, de vocativo. ¿Quién lo hace por gusto? Un 5%, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Si se hiciese un trabajo así. ¿De verdad alguien quiere trabajar de ser un objeto? De ser un objeto de test y, como decíamos en la prostitución, un objeto sexual, ¿no? ¿Quién de verdad quiere ser algo así? ¿Quién querría ser un humano que trabajase voluntariamente sin condiciones económicas que le llevasen a ello? ¿Quién de verdad querría serlo? Yo creo que ser, trabajar de tester, al fin y al cabo, vendría un poco condicionado por el capitalismo. No es por nada, ¿eh? No es por ponerme aquí económico, ¿vale? Si quitamos a los animales, quitamos a los humanos de forma forzosa y quitamos a los humanos remunerados, ¿qué nos queda para que sea algo de verdad moralmente aprobable? ¿Qué nos queda? La bondad humana, ¿no? La bondad humana que reside, por ejemplo, en las ONGs, ¿no? En gente que desinteresadamente, sin ánimo de lucro, ofrece para la humanidad o para una empresa sus bienes, ¿no? Se sacrifica. Dicho de otra forma, la solución sería poner a un humano que de verdad quisiese, de forma voluntaria, que le hiciesen pruebas simplemente por el hecho de sentirse mejor consigo mismo. Y creo que no hay otra solución. He encontrado una solución y es una solución complicada, porque es que tampoco te creas que el humano es caritativo. El humano es egoísta. El porcentaje de humanos que voluntariamente se presentarían a un laboratorio para que hiciesen pruebas con él, para sacar el invento para la vida eterna, yo que sé, o alguna cosa así, ¿no? Como ciertos youtubers que quieren inventar... ¿De verdad? ¿De verdad va a haber un humano que se quería presentar voluntariamente a que le hiciesen esas pruebas? ¿Cuántos entre un millón quisieran hacer esa prueba? ¿Dos personas? ¿Cinco personas? No te aspiro mucho más. Pero creo que eso sería la única solución que estoy encontrando a esto, ¿no? Es ciertamente complicado. Entonces, si a ti se te ocurre una idea, pónmelo por comentarios en YouTube. Aquí abajo tienes una caja de comentarios. ¿Qué harías tú? ¿Qué solución pondrías? ¿Qué solución pondrías? Y nada, con esto me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete, comenta, dale like y un besito muy grande. En serio, en serio, ¿esto? ¿Esto sabe? Se ha mezclado zumo de naranja con Coca-Cola. ¿Y a qué sabe esto? A Fanta. Pero es Fanta color mierda. No me tenía que convencer. ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuera, fuera!